¡Atención! Estás gordo ¡Cafán, perres! ¿Qué estás? Habla, causa, rap o plomo Ok Ah, así me gusta ¡Ah! ¿Cómo empezamos? ¡Atención! ¡Atención! Buenurno ¡Atención! Atención! Si que es unissen Tampoco ¿Cómo el grounded ¡Tear Con la Guad Recuerda ¿Para Su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero... ya vete ¡Ah! ¡Te picas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa, güeyón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué! ¡Señor Stark! ¡Wow! ¿Poderes? No sabía que los tenía 3, 2, 1, go! Yay! Gagas! Pi Felicidades, me mataste, amigo Me tomó como un mes hacer esto porque no sé programar Mi cerebro Este es el fin, supongo ¡Chongo! ¡Mondongos! 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 Gracias.